¿Qué pedo banda? ¿Cómo están? Soy El Negro y estoy en Veracruz. Estoy por entrar al acuario. Les voy a mostrar un poco de cómo está por dentro. Esta es la primera sala. Aquí nos dice que está un pez tambaki y un pez baku. Se alimentan, que es especialmente de camarones y el baku se alimenta de plantas. Algunas especies consumen vegetales, papaya, manzana, uno es 100% de su hábitat, unos peces enormes. También está el pez gato, la arapía y los plecostomus. Es un pequeño estanque a la mitad de esta sala. Chequen esto. Estos son los pez navaja. Parece que están estáticos, no se mueven mucho, pero también tienen un tamaño considerable. Aproximadamente unos 50 centímetros. Este está molestando al otro, ¿ya vieron? Y de este lado hay unos peces todavía un poquito más pequeños. Está el pez moja, el pez ángel, el pez disco y la gota de sangre, que son unos muy muy pequeñitos. Y acá tenemos a lo que es el catán y el pez lagarto, ¿no? Este es el pez lagarto. Para los que no conocen el pez lagarto, es este que está aquí. Y varios por acá están estos conviviendo. Estos tres tipos de peces. Y el pez lagarto está más en la superficie. No se le ve que se mueva mucho. Mira, se sale, se vuelve a regresar. El pez lagarto se le considera un fósil viviente por mantener su fisionomía desde la época de los dinosaurios. Se distribuye desde el sur de México hasta Costa Rica y se alimenta de peces y algunos crustáceos. Y pues como pueden ver, por la cara que tiene, pues sí es agresivo el pez. Vean, aquí están las núcleas del río. Se dice que la núclea puede llegar a pesar. Se dice que logramos medir un metro y medio. Bueno, un metro con 30 centímetros. Y que habita en los pantanos selváticos, lagunas y ríos. Ahí está dando vueltas y vueltas. Ahora es un punet. Hay un sotopillo aquí probado. La manzarraya. Puedes encontrar en este estanque barracudas. Que son un pez alargado con una poderosa mandíbula. Que habita en los mares del mundo. La rubia es un pez plateado con una línea amarilla. Y este se los observa en el Golfo de México en Cardúmenes. Es un zábalo. Y estas son las megosas. Estas son megosas ortiga de mar. Se conocen como agua mala. Vean como van nadando. Pero está padre porque les van cambiando el color. Toman el color de la luz. Se va reflejando en ellas. Es una nuez de mar. ¡Es una ruedera. ¡Vamos! En este lado tenemos una morena verde y una morena café, aquí abajo hay una, con un espececito amigo, ahí están, y acá, vean la de arriba. Pueden observar las dos especies, también hay rubias, jaivas, la pluma, paloma, y el amiguito que se queda aquí quieto viendo la cámara, dice, ay, yo quiero estar con el negro, negro blur. Hay una langosta, dice que es una langosta espinosa, y estos peces. Y aquí en medio, pues nos muestran más. Mira, aquí están los manantí, ocho diferentes manantí. Se llegan a pesar alrededor de 600 kilogramos, media tonelada, y de largo, pueden llegar a medir de 3.5 a 4 metros. Chavos están ahí jugando, todos. Y aquí hay unas tortugas, en esta pecera, aquí está el bichín. Se los veo uno. El estanque está en la parte de afuera, pegado al mar, y pues parece que sí está profundo de su. Esta es la parte de afuera, aquí está el amigo. Es un delfín nariz de botella, tiene una protección especial por la Semarnat, la norma 59. Chavos, es todo lo que hay dentro del museo, es un recorrido muy corto, la verdad dura aproximadamente 30 minutos. Les recomiendo que vengan, tengan más paciencia para que lo recorran en más tiempo. Pueden ver todas las especies, leer la información que se encuentra en cada una de las peceras. Recuerden ocupar su cubrebocas, mantenerse a sana distancia. Nos vemos para la próxima. ¡Gracias!